Hola y bienvenidos, hoy vamos con este blindado el cual dudo que puedan hacerse con una unidad puesto que es de uso militar, de la compañía norteamericana General Dynamics y el cual está siendo utilizado en la lucha contra el terrorismo islamista en Palestina. Les recuerdo que estamos subiendo contenido al canal FitGeek te lo resumo hablando de series y películas. Comenzamos con esta bestia acorazada de 195 caballos de potencia. La compañía estadounidense General Dynamics ha mostrado por primera vez la variante TUF de la familia de vehículos tácticos Flyer 72. El TUF es el acrónimo de vehículo utilitario táctico en inglés. Es un 4x4 basado en el chasis M1 288 GMV 1.1 que actualmente presta servicio en el mando de operaciones especiales de Estados Unidos. Este nuevo automóvil se presentó en la conferencia de industria en torno a las fuerzas de operaciones especiales SOFIC, que tuvo lugar en 2018 en la ciudad estadounidense de Tampa, Florida. Se trata de una plataforma especialmente ágil pensada para ser fácilmente transportable por aeronaves y capaz de llevar cargas de hasta 2.700 kilos, incluido el combustible, la munición, el agua, equipo y raciones de apoyo para operaciones prolongadas. Para acoger toda esta cantidad de impedimenta, la nueva variante cuenta además con una caja cubierta de 1,75 metros de ancho por 2,10 metros de largo, con compartimentos adicionales de almacenamiento debajo de la plataforma y también en el exterior. Todo ello suma un espacio total de casi 2.900 litros de capacidad, un volumen sin precedentes para este tipo de vehículos. La plataforma Flyer es un desarrollo en asociación con Flyer Defense para el programa de vehículos de movilidad terrestre. Ha sido concebido para ser transportado en aeronaves militares como helicópteros o aviones. Entre sus características incluye su capacidad para operar a altas velocidades durante largas distancias, en todo tipo de terrenos. Ojo, no es igual correr a 150 kilómetros por hora en una autopista que en una montaña llena de obstáculos y en distintas condiciones meteorológicas. Además puede configurarse para cumplir diferentes misiones desde ataques ligeros y operaciones de rescate hasta tareas de comunicación y reconocimiento. En su carrocería puede llevar distintas configuraciones de armas, hasta 5 camillas para heridos e incluso cuenta con una variante completamente blindada. El vehículo en cuestión, con una velocidad máxima de 152 kilómetros por hora, ofrece un equilibrio excepcional entre rendimiento y capacidad, destacando su versatilidad con hasta 7 plazas, con un peso al vacío de aproximadamente 3.300 kilos, unas 7.300 libras. Este robusto vehículo no solo brinda un rendimiento impresionante, sino que también garantiza una experiencia de conducción cómoda y segura dentro evidentemente de las situaciones más peligrosas por las que pasan sus ocupantes. Además, su alcance de crucero, o sea, su autonomía, es de 804 kilómetros, asegurando que los soldados puedan tener largos trayectos sin comprometer su eficiencia. En resumen, este automóvil fusiona potencia, espacio y autonomía para ofrecer una experiencia de seguridad maximizada, porque los hombres y mujeres que protegen Occidente se merecen lo mejor. Continuaremos subiendo vídeos entre lunes y viernes, así que si aún no lo estáis, suscribiros activando todas las notificaciones. No olvides dejarme tu like para saber que te ha gustado y poder darte más. Un abrazo chicos y nos escuchamos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.